Top 6 Rusia denuncia la nueva ciberguerra que tienen El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció que se ha lanzado contra el país una guerra cibernética, una agresión verdadera en la esfera de la información. El presidente señaló que el número de ciberataques contra las infraestructuras de la propia Rusia de la información ha crecido durante los últimos años, pero los desafíos en este ámbito se hicieron más agudos, serios y amplios. Desde el inicio del operativo especial militar en Ucrania, llevado a cabo desde el pasado 24 de febrero, en una reunión del Consejo de Seguridad del país, Putin comentó que el número de ciberataques bien coordinados contra Rusia creció significativamente y se llevan a cabo desde los territorios de distintos países, y realizados básicamente por estructuras estatales. Sin embargo, el líder del Kremlin aseguró que sus agresiones no estaban teniendo éxito, pues la nación eslava estaba lista para este tipo de ataques, cuyo fracaso es el resultado de ese trabajo sistemático realizado en los últimos años. En ese contexto, el jefe del Estado ruso propuso evaluar la creación de sistemas estatales dedicadas a la protección de información. En la misma reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el ministro de Defensa Sergei Shoigu hizo hincapié en que Moscú continuará reprimiendo severamente cualquier provocación en torno a la operación militar especial en Ucrania. Fue el caso de la incursión de fuerzas armadas urañanas en la isla de las Serpientes, que tenía como objetivo tomar su control el pasado 9 de mayo, y en el cual Rusia conmemoraba el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sergei Shoigu calificó de total fracaso ese aventurado intento de las autoridades ucranianas y aseguró que el operativo se saldó con la muerte de más de 50 efectivos de las unidades élites de Ucrania, la destrucción de 4 aviones, 10 helicópteros, 30 vehículos aéreos no tripulados y 3 barcos. En relación de la marcha de la Operación Militar Especial, el ministro de Defensa ruso anunció la próxima liberación de toda la provincia ucraniana de Lugansk, donde se proclamó en el 2014 una república popular. Además, Shoigu destacó que las tropas rusas, junto con las milicias de Lugansk y Donetsk, siguen extendiendo su control sobre el territorio de la región de Donbass. El alto jefe militar afirmó que, Ucrania infla la importancia de ciertos avances locales en sus tropas, y busca éxitos al menos a corto plazo en ciertas áreas, cuando en realidad sufre una derrota sobre el terreno. Asimismo, Shoigu ha costado el ejército ucraniano de usar a civiles como escudo humano, al no dejar salir a los habitantes de ciudades y pueblos, para tratar de frenar el avance de tropas rusas. No obstante, a raíz de esto mismo, a través de redes sociales, muchas personas se han vuelto en contra de esta misma operación, ya que si ven la información que da Rusia es una, de manera global, tanto Ucrania, Estados Unidos, bastantes países de Europa, han compartido otra verdad totalmente diferente, en lo cual muestran otra realidad que tristemente es la que parece ser la correcta. En la cual Rusia, únicamente seas expuestamente el Mesías, cuando realmente estás siendo todo lo contrario. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo tan caótico, tan raro y tan extraordinario. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego.